Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, hoy voy a limpiar el culo de la sartén con BIM porque me habéis dicho que es muy bueno para limpiar los culos de la sartén el baño, fregadero, etc. Ya en el baño lo probé el otro día y la verdad es que me encanta el resultado sobre todo en los grifos, lo deja, que no digo nada de cómo lo deja, ¿eh? Y ahora pues lo voy a probar aquí en la sartén, que me han dicho también, que me habéis dicho también que es muy bueno Total, yo lo que le estoy echando es BIM, polvo directamente, ahora voy a coger nana, lo voy a extender un poquito y una cosa opcional, que eso ha salido de mí, es echarle limón, ¿vale? porque el limón hace que se quite mucha suciedad y yo pues le he echado también. Le he hecho jugo de limón, dejo que ahí haga efecto un poquito, le he hecho un poquito de agua para crear una pasta y nada, y ahora pues con el estropajo nana empiezo a darle, a darle, a darle, para arriba, para abajo y no te digo nada cómo dejo la sartén. Lo vais a ver al final del vídeo cómo queda, ¿eh? Y si le llego a dar más mejor todavía es que me ha encantado el resultado así que de esta forma voy a limpiar yo la sartén bueno, pues nada, aquí os dejo con el vídeo un besito, que os vaya bien si os gusta, por favor, regálame un like coméntame y si no estás suscrito y te gusta mi canal te animo a que te suscribas y le dejas la campanita que es totalmente gratis bueno, pues nada, un besito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!